Saludos y reconocimientos respectivos para todos suscriptores que se han vuelto miembros del canal Saludos para Bienvenidos muchachos a un nuevo video para el canal como siempre y quien les habla Yemi Ruiz Para esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante interesante que muchos de ustedes tienen incertidumbre Y les causa problemas, me he dado cuenta porque me suelen hacer mucho esta pregunta en mi serie de stream Ya saben que yo de manera semana hago stream para responder todas sus incertidumbres Si muchas personas me suelen preguntar que como aprenderse tantas nomenclaturas Como es que yo logro diferenciar tantas generaciones y modelos de procesadores Si la verdad que esto es algo demasiado fácil pero bueno ustedes no manejan esta información Y en este video les voy a aclarar esto Como van a poder reconocer a que gama, que segmento pertenece un procesador sin ser una enciclopedia ambulante Eso si, este es un tema muy extenso por lo cual lo voy a dividir en dos series de videos Para esta oportunidad vamos a hablar de los procesadores Intel Y luego vamos a hablar de procesadores AMD porque si no este video va a tardar quizás más de una hora Explicando detalladamente como funcionan las gamas en cada marca de procesador Intel maneja 6 marcas o 6 tipos de procesadores modificador de marca como le quieran llamar Tenemos los Intel Atom que estos son los procesadores de gama más baja que nos ofrece Intel Los podemos encontrar o los podíamos encontrar en tabletas, celulares Digo que los podíamos encontrar porque ya Intel creo que desde la séptima generación Ellos descatalogaron los Atom y creo y tengo entendido que no han producido más procesadores Atom Seguidamente los Atom tenemos los famosos Celeron Y Pentium que estos son los procesadores de gama mucho más baja que nos ofrece Los más económicos que generalmente lo podemos encontrar para uso básico de afirmática Aquí seguidamente entramos a los procesadores de la marca Core i Que son los más conocidos por ustedes porque son los más comerciales, más sonados Que son Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9 Ok, para este video vamos a tratar con estos 4 modificadores o marca de procesadores Core i3, i5, i7 y i9 Vamos a hacer a un lado los procesadores Atom, Pentium, Celeron Quizás para otra oportunidad hable de ellos porque estos procesadores se clasifican de manera muy diferente a los procesadores Core i Bien Primeramente vamos a fijarnos en el nombre del modelo de procesador Core i3, estos son procesadores, Intel nos dice que son sus procesadores de la gama más baja de la serie Core i3 Bien estos procesadores se pueden utilizar para un gaming no muy intenso Se puede jugar con ellos pero no son la mejor opción Tenemos luego los Core i7 Que estos son los gamas medias, son de hecho se podría decir que los más comerciales, más usados por la gran parte de las personas Tenemos luego los Core i7 Que antiguamente era la gama más alta que nos ofrecía Intel Pero hoy en día ya no es así, es una gama alta pero no tan alta Lo podríamos considerar como una gama media alta Bueno Seguidamente a los Core i7 tenemos los Core i9 Que estos son los nuevos gamas altas que nos ofrece hoy en día Intel O sea este es su buque, esta es su marca buque insignia Ok, esto creo que ya todos ustedes lo tienen más que claro Creo que todo el mundo conoce este detalle Pero igual lo aclaro para por si hay alguien que no sepa Aquí empezamos lo interesante y que a muchos de ustedes se les hace difícil identificar ¿A qué generación pertenece cada procesador? Bien, esto lo podemos saber muy fácilmente únicamente viendo sus números La nomenclatura de los procesadores que bueno que para algo existe El número que nos va a indicar la generación del procesador en cuestión Es el primer dígito que vamos a ver en la nomenclatura Valga la redundancia que los procesadores Core i De primera generación que salió por allá en el 2019 Corrijo en el 2009 si no mal recuerdo Esto maneja un tipo de nomenclatura totalmente diferente a lo que se maneja hoy en día Los primeros procesadores lanzados por Intel para la marca Core i Estos manejaban tres dígitos Por lo cual los procesadores de primera generación los podemos detectar fácilmente Dándonos cuenta que solamente tienen tres dígitos A partir de la segunda generación fue que se empezó a utilizar la enumeración de cuatro dígitos Y se toma como referencia el primer dígito de la nomenclatura Para saber a qué generación pertenece el procesador Es decir, los procesadores que comiencen con un número 2 Es decir, que son nomenclatura 2000 Son de la segunda generación Es decir, son la generación Sandy Bridge Ya más adelante les voy a explicar qué es esto de Sandy Bridge A qué se refiere Procesadores que veamos que comience con el número 3 en su nomenclatura Hace referencia a tercera generación Procesadores que comiencen con el número 4 Es cuarta generación Procesadores que comiencen con un número 5 Son pertenecientes a la quinta Los que comiencen con 6 pertenecen a la sexta Los que comiencen con 7 son pertenecientes a la séptima generación Procesadores que veamos con un número 8 En su primer dígito Es de octava generación Número 9 para la novena Y recientemente los procesadores que vemos con un número 10 Que se ha incluido un número extra a la nomenclatura Es que pertenece a la décima generación Como ven es súper sencillo O sea, no tienen que memorizarse nada Simplemente tienen que fijarse en el primer número Que van a ver en la nomenclatura de un procesador Bien, ¿Qué es el nombre código? El nombre código es como... Es el nombre que lleva cada generación de profesores Intel Intel en cada generación Bueno, no solo Intel Toda empresa hace esto con sus productos Ellos le asignan un nombre código A esa generación para diferenciarla entre las demás O sea, aparte de una numeración Esta también tiene un pequeño nombre código para diferenciarla entre una y la otra Por ejemplo Procesadores de segunda generación son Sandy Bridge Procesadores de tercera son A.B. Bridge Procesadores de cuarta generación son Haswell Quinta generación se conoce como nombre código Broadwell Sexta generación tenemos los Skylake Séptima generación, nombre código Kavilei Octava generación, Kofilei Novena generación es un refresco de Kofilei O sea, que se sigue llamando igual Es Kofilei, pero un reflex Y por último tenemos la séptima generación que es Aisley Estos son simplemente nombres para diferenciar el tipo de... ¿Cómo decirlo? De arquitectura en la que se basa esa generación Este es muy simple Sigamos analizando las nomenclaturas Ya bien sabemos que el primer dígito en la nomenclatura de un procesador Nos va a indicar cuál es su generación Pero vamos a ver que después de este primer dígito Hay otros tres dígitos máximos Y ustedes se preguntarán Entonces, ¿Qué significan esos próximos tres dígitos Después del que nos indica la generación del procesador? Bien, estos tres dígitos se conocen como SKU Estos simplemente nos indican que entre mayor sea el número Es que el procesador nos está brindando mejores prestaciones Es decir, en palabras directas Estos tres dígitos SKU nos dice simplemente Que gamma es un procesador Por ejemplo, si este SKU Va desde la numeración 100 a 300 Significa que es un Kori 3 Pero si un Kori 3 es un ejemplo 9100 Frente, ponte tú un 9300 Significa que el Kori 3 es más potente que 9100 Es decir, que entre más alto sea este valor Significa que es de mayor gama Mejor prestaciones tiene este procesador Entre los Kori 5 Suelen ir desde la numeración Corrijo 400 a la 600 Los Kori 7 suelen utilizar los números 700 a 800 Y la numeración 900 va predestinada para los Kori 9 Porque estos son los buques insignia O sea, los procesadores de gama más alta Siempre van a tener en su nomenclatura un número 900 O sea, este es muy sencillo Ya los están viendo Primer dígito nos va a decir la generación Los otros números restantes Simplemente nos va a decir Las prestaciones Que tiene este procesador Con respecto a otros modelos Creo que ya tenemos en claro Qué significan estas nomenclaturas En cada procesador Y ya ven que es muy fácil Siguiendo estas numeraciones Saber a qué gama y generación Pertenece un procesador Bien, muchos de ustedes se pueden dar cuenta Que aparte de esta numeración A un costado Vamos a ver siempre Bueno, no siempre Pero suele ver Solemos ver una letra Y muchos de ustedes no saben Qué significa esta letra Esta letra también tiene su significado Y ya te lo voy a explicar Los procesadores de la serie de escritorio Comúnmente lo podemos encontrar Algunos modelos que nos traen Las letras K S T O F Estas son las más comunes Que solemos ver Qué significa Bien Los procesadores que tienen Una letra K Al lado de su nomenclatura Nos quiere decir Que es un procesador desbloqueado Es decir Sus núcleos Están completamente desbloqueados Para que podamos realizarles Overclock Procesadores que tienen Una letra S O T Esto simplemente significa Que son procesadores De bajo consumo La letra F Simplemente nos dice Que el procesador En cuestión No tiene gráficas integradas Intel Alguna serie de procesadores No les incluyen Sus famosas Inter HD Graphite Para así Abaratar Costes Y bueno Estos procesadores Para diferenciarlos De los que sí tienen Inter HD Graphite Le ponen La letra F Agrego que Un número limitado De procesadores de escritorio También nos traen La letra X La letra X Significa lo mismo Que la K Con la diferencia Que la letra X Va orientada Para procesadores De la gama String De Intel Es decir Los procesadores Ya Orientados Para otro tipo De segmentos Por eso No es muy común Ver procesadores Con la letra X En su nomenclatura En equipos portátiles Comumente Podemos ver Las letras M U H O HK También hay algunos Con la Terminología Y Lo que es U M Y Simplemente Nos dice Que es un procesador Para portátil Y que Es de Bajo consumo La M Y la U Significan Prácticamente lo mismo La diferencia Es que la M Era utilizada En las primeras generaciones Y después Inter Como que Se retractó Y cambió La M Por la U Pero significan Lo mismo Procesadores De bajo consumo La Y También Es utilizada Para Procesadores De bajo consumo Pero no sé Que diferencia Haya Con respecto A la Serie U Procesadores Que tengan HK Para portátiles Significa Que tienen Una IGPU De alto Rendimiento Y que Su Multiplicador Está desbloqueado Eso es todo Así que ya De muchachos No es necesario Aprenderse Todas las nomenclaturas De los procesadores Existentes Hoy en día Solamente Con ver Sus dígitos Tú te haces Una idea De qué generación Y a qué Segmento Pertenece Dicho Procesador Es algo Bastante Sencillo Espero Que me Haya explicado Bien Y que les haya quedado En claro Cómo diferenciar Las distintas Gamas Y generaciones De procesadores Si te sirve este video Puedes hacérmelo saber En la caja De comentarios Y bueno Si me faltó Por mencionar algo Y tú tienes El conocimiento También puedes hacerlo Saber en la caja De comentarios Así que bueno Un placer Que hayan llegado Al final de este video Así que bueno Se me cuidan Dejen like Y nos vemos En una próxima oportunidad Gracias Bye